Gustavo Oriol ha llegado a urgencias con un dolor agudo en el pulmón derecho y fiebre. También presenta dificultades para respirar. ¿Cómo se encuentra? Soy Dakaret. Encantado, yo soy su paciente, doctor. ¿Qué tal está? Cuénteme. Bueno. ¿Qué le ha sucedido? Desde hace algún tiempo, noto un dolor punzante aquí en el pecho. Me cuesta respirar y también, doctor, he perdido el apetito. No me reconozco porque yo he sido siempre un hombre muy activo. Quiero decir, doctor, que no soy el clásico viejecito que aparento ser. Soy mucho más joven. Yo le veo a usted muy bien, Gustavo, la verdad. Se le nota que es usted activo. Y muy buen sentido del humor, por cierto. Muy fuerte, muy fuerte. Dígame, Gustavo, necesito que piense si en las últimas semanas se ha hecho algún esfuerzo que le haya provocado algún tipo de dolor. No, bueno, recuerdo que tuve un combate de boxeo contra Pacquiao. Recibí un puñetazo. Sí. Pero, bueno, no le di importancia. Gané yo, ¿eh? Claro, por supuesto. A pesar de mi edad. Ya me lo imaginaba. Pero de verdad necesito que piense si ha sufrido algún golpe o algún esfuerzo o fuera lo normal. Cuando le abro la puerta al chico que me trae la compra del supermercado. Pero, doctor, es que no noto tampoco que pese demasiado la puerta. Es decir, que en el momento de abrir la puerta no nota ningún dolor repentino. Laura Beltrán acude al hospital porque tiene fiebre, malestar general y dolor muscular. Laura Beltrán. Sí, soy yo. ¿Es necesario lo del reposo? Pues, hombre, sí. Claro que es necesario el reposo. Es que no hay otra forma de curar la gripe. Es que mi hermana se casa en una semana y tengo que ayudarla con todas las cosas de la boda. ¿Quieres llegar bien a la boda? Pues ya está. Reposa, tómate lo que te digo y nada más. Además, si lo sepas este año, viene muy resistente. Y te diré también una cosa. Lo que es tema de estrés, con la boda me imagino que estarás nerviosa y todo es complicado. Sobre todo mi hermana que está atacada y los nervios. Ya, bueno. Pues lo importante ahora mismo es que estés lo más tranquilidad posible porque con el estrés vamos muy mal. Vale. Intentaré guardar reposo. Gracias. Parece que su rival no le rompió ninguna costilla. Pero, bueno, tenemos que seguir explorando qué es lo que le sucede. Vale, vale, doctor. Como diría Woody Allen, querría escuchar mis dos palabras preferidas. ¿Cuál son? Es benigno. Bueno, a ver, simplemente lo que le puedo decir es que hemos encontrado una manchita en el pulmón. No sé si es un tumor o no, hay que hacer más pruebas, pero la manchita en el pulmón existe. Sin rodeos, doctor. Díganme la verdad. En el peor de los casos, repito, en el peor de los casos podríamos estar hablando de un cáncer de pulmón. Ya le digo, en el peor de los casos, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Laura, la chica con gripe, llega a urgencias. Sigue con fiebre y escalofríos, pero además tiene una fuerte tos y dolor en el tórax. Vale. No me baja la fiebre y tengo temblores todo el rato. Además tengo tos con moco. Me cuesta respirar. Laura, ¿verdad? Sí. Vamos, a ver. Te voy a coger una vía, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Llevo unos días como con gripe. Me estuve visitando a la doctora Romero. ¿Y te tomaste la medicación que te mandó la doctora? No. No me dio tiempo ir a la farmacia. ¿Eso? Pero tenía unos antibióticos por casa y me los tomé. Mucha gente piensa que los antibióticos lo curan todo, pero la gripe es un virus. Y los antibióticos son para infecciones producidas por bacterias. Un antibiótico nunca cura una gripe. Entonces se ve claramente. Pulmón derecho con una infección muy grande y el izquierdo también, pero un poquito más pequeña. Así que hay que ingresar. Y es por eso por lo que no puedo respirar. Sí, claro. Así que te quedas en el hospital. ¿No me podéis dar algo para que pueda respirar y que me baje la fiebre? Claro, te lo vamos a dar, pero desde aquí, desde el hospital, no te puedes ir a ningún sitio. Es que es la boda de mi hermana. Lo sé, lo sé, pero hasta que no estés bien, de aquí no sales. Si es que hay que curarse, cuando hay que curarse, no esperar a que la cosa se ponga peor. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Mira, le quiero presentar al doctor Blanco, que es el oncólogo del hospital. ¿Qué tal? Es un magnífico médico. Me atenderá perfectamente. Yo, sin embargo, soy un mal paciente. Bueno, el doctor Dakarés ya me ha puesto al día de las pruebas que le han hecho. Es un gran médico también, ¿eh? Algo no tiene que ir bien cuando han llamado al séptimo de caballería. La doctora Romero llega para ver la evolución de Laura y comprobar si los antibióticos han hecho efecto. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo sigues? Me acuesta. Cada vez más respirar. No ha pasado buena noche. Ha tenido temblores, sudores y esta mañana casi no podía hablar. Aunque la gripe es un proceso vírico, ha desarrollado una neumonía bacteriana. Y los antibióticos deberían hacerle efecto, pero están empeorando. Y eso no es normal. Pero es que no entiendo por qué está tan mal. No ha estado así. Ella siempre sabe cuándo se va a poner mal. Ha se tomado un antibiótico y ya está, pero nunca está tan mal. ¿Antibióticos? ¿Y desde hace cuánto te los tomas con acididad? Desde siempre. Sí. Sí, desde siempre. En casa siempre tomamos. O sea, uno se pone malo y se toma antibióticos así, sin más. Pues muy bien. En una hora y media me vuelvo a pasar, ¿de acuerdo? Buenas, Gustavo. Hola. ¿Cómo se encuentra? Un poquito mejor. Sí, me alegro, me alegro. Pues le voy a confesar una cosita. No tengo ni idea del origen de la mancha. Igual es que estaba sucio el objetivo. O una mosca que pasaba por ahí. Y la que tiene cáncer es la mosca. A ver quién es el chulo que se lo dice. Habrá que encontrarlo. Bueno, vamos a seguir haciendo pruebas. Y le pondré al día en todo momento, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Cuatro horas después de que la doctora Romero empezara a tratarla con nuevos antibióticos, Laura empieza a sufrir fuertes dolores en la parte izquierda del pecho y el abdomen. Parecía que me encontraba mejor, pero de repente me vino esto y me duele mucho. No puedo estar tumbada. No sé qué me pasa, pero no puedo estar tumbada. Hola, Laura. ¿Qué sientes? Me duele la espalda de aquí. ¿Qué más? Y el pecho, todo esto. La parte izquierda. ¿Y el brazo también? Sí. Clara, avisa a Antonio y al doctor de Acaret que vamos para allá a hacer un ecocardiograma, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa al corazón? Le va a dar un infarto, ¿vale? Vamos a mantener la tranquilidad. Vamos a hacer un ecocardiograma. Es una prueba para averiguar ciertas cosas y no vamos a diagnosticar de momento nada. Pero eso es un tumor. Y no viste eso jamás. No, no es un tumor. Pero tampoco lo había visto en todos los años que llevo de profesión. Tiene pericarditis aguda. Hay mucho líquido de aire que drenar. El problema es que el drenamiento pericárdico se puede transformar en un tapenamiento cardíaco. Es decir, que puede entrar en shock y podría morir. ¿Cómo que se va a morir? Clara, por favor. ¿Cómo que se va a morir? Débatela y avisa al doctor Moro. Con urgencia. Ahora mismo. Acompáñame, por favor. Tranquila, tranquila. Pues ya sabemos lo que tiene en el pulmón. ¿Ah, sí? Parece ser una semilla. ¿Cómo? Sí. ¿Una semilla? Sí, una semilla. Porque hay unas pequeñas ramificaciones que podrían indicar que han germinado unas pequeñísimas raíces. Esto es muy difícil que ocurra, pero a veces sucede. La semilla se va alimentando del propio moco del sistema defensivo del organismo, de la humedad, del crecimiento epiterial y le podría provocar un colapso en el pulmón. Vamos, lo que vulgarmente llamamos en medicina una telectasia. ¿A mí de así se llama una sobrina mía? Sí. ¿Qué tal está? Bueno, le hemos sacado más de medio litro de líquido del corazón. ¿Pero se va a poner bien o no? Está bien. Vale, tranquila. Está bien, su corazón está bien. Y además los antibióticos están haciendo efecto, que es lo importante. ¿De acuerdo? Escucha. ¿La neumonía está controlada? Tranquila. Venga. ¿Puedo ir a verla? Sí, pero ahora mismo no. Estás muy nerviosa. Ella está muy débil. Vale. Venga. Gracias. Gracias. De nada. De nada. Y llora todo lo que tengas que llorar, pero allí no. Que yo no te vea así. ¿De acuerdo? Te limpias un poco. Gustavo se repone de la operación. Todo ha salido bien. El guisante que tenía en su pulmón ha sido extraído. Gustavo, buenos días. Hola. ¿Cómo estamos hoy? Estoy bien. A pesar de las molestias que siento. Bueno, hombre, pero esas molestias un poquito... Son normales. Pero unos días... Estamos en casita. Le traigo un regalito. ¿Ah, sí? ¿Eso qué es? ¿Qué le parece? Este es el asesino. Este es el asesino. Que el que casi puede... Conmigo. Si no se lo llegan a estar ahí a tiempo, esto... Vamos. Hubiese hecho de las suyas. Ahí está. La tela. Ahora me acuerdo. Estaba preparando guisantes con jamón. Y como soy tan tragón, recuerdo que me jalaba uno crudo de vez en cuando, mientras los pelaba. Y me atraganté. Y tú sí. Pero luego me olvidé de él. Claro. Del canalla. Ahí está el canalla. Después de una semana en el hospital, la neumonía de Laura prácticamente ha desaparecido. ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Estás guapísima! En un par de días le daremos el alta. Pero va a tener que dejar de automedicarse y tomarse mucho más en serio los tratamientos que le receten. Que Arturo te quiero muchos besos. Dale muchos besitos de mi parte también. Un besito. Oye. No, me voy. Vale, vale. Un besito, que te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!